¡Hola amigos! Bienvenidos a Rimmel35. ¿Qué tal estáis? Bueno, aquí ya lo veis muy bien acompañados. Hemos hecho récord, cuatro. Hoy hemos hecho a cuatro bandas y vamos a hacer las presentaciones pertinentes lo más rápido posible porque podamos hacer un debate más largo y extendido. Como veis, aquí tenemos a Miguel Celades, que es el maestro de ceremonias, como siempre. ¿Qué tal, Miguel? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por el título que me das. O sea, tremendo, encantado. Claro que sí. Bueno, aquí, un poquito más abajo, tenemos a Oliver Ibáñez, del canal, que se llama igual que él. Hola, Oliver. ¿Qué tal? Muy buenas, David. Pues muy contento de estar aquí con los cuatro, cuatro amigos aquí charlando. Bueno, claro que sí. El sentimiento es mutuo. Para mí es un honor que estés aquí. Eres uno de los grandes y lo sabes. Gran divulgador de muchos temas. Sé que todo el mundo te conoce por el tema de la tierra recta, pero yo creo que has tocado muchos otros enigmas también igualmente interesantes. Y también tenemos aquí a Martín Vázquez. ¿Qué tal estás, Martín? Del canal Noticias Ocultas X. Este chico argentino muy joven y brillante investigador. ¿Qué tal? David, muchas gracias por la presentación. Gracias a Miguel, a Oliver por estar hoy presentes. Y bueno, emocionado de hacer este directo, de hacer este video. Y bueno, que sea lo mejor para seguir despertando masas. Directo no es. No, no. Esto está grabado, Martín. Pero es igual, es igual. Aquí estamos. Vamos a ver. Una cuestión que el otro día me dejó bastante de piedra en un short de nuestro amigo Oliver Ibáñez, en donde nos hablaba del enigma de Gok y Magok, que aparece citado en la Biblia y que se relaciona, parece directamente, con esas tierras lejanas que estarían más allá de esta tierra conocida y que dentro de la teoría del plano infinito, pues tendría mucho sentido. Vamos a ver, Oliver. Empezamos a abrir melón con el tema de Gok y Magok. ¿Qué es eso? Bueno, Gok y Magok es una tradición que aparece efectivamente en diferentes escritos, ¿no? Por ejemplo, pues en la Biblia, en el Corán y en el Apocalipsis, por ejemplo, ¿no? En Ezequiel. Y que aparece, pues de forma extraña, representada en diferentes mapas antiguos, ¿no? Aparece como una zona normalmente apartada, ¿no? Se decía que estaba más allá de los límites de la Tierra, incluso en el norte de la Tierra, más allá de las tierras conocidas. Y estaba ahí, ¿no? De forma extraña, en los mapas antiguos como el mapa Mundi de Sauley, ¿no? Que, bueno, es un mapa realizado aproximadamente en 1180, más o menos, principios de Eze. Y aparece efectivamente, pues en la esquina superior izquierda, donde se ve un ángel, porque en este mapa, es muy curioso, hay cuatro ángeles, ¿no? Uno en cada esquina de la Tierra. Y están señalando cosas, ¿no? Y este ángel de la izquierda, de arriba a la izquierda, está señalando esta zona de Gok y Magok, que está rodeada por muros gigantes, además. Ojo, esto es importante, ¿eh? Wow. ¿Por qué muros gigantes? Bueno, ya sabemos el tema de los gigantes, ¿no? Que se dice que existieron en el pasado, y pues muchas construcciones antiguas tenían portales gigantes, o sea, puertas enormes, que no tenían mucho sentido, ¿no? Para personas como nosotros, con muchos dos metros de altura. Pero quizá, pues es que existían seres gigantes en el pasado, ¿no? Entonces, es curioso, ¿no? Que Gok y Magok está rodeada por muros gigantes. Y la profecía esta de Gok, se dice que, bueno, tenía que cumplirse en el fin de los días, ¿no? El fin de los tiempos. Esa referencia, ¿no? Esa frase está un poco abierta a interpretación, no necesariamente quiere decir en el fin del mundo, pero podría ser el fin de una época, ¿no? Quizá, o antes de un reset, también se dice, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues en la escatología judía, por ejemplo, se veía a Gok y Magok como enemigos que tenían que ser derrotados por el Mesías, ¿no? Porque en el judaísmo el Mesías no es Jesús, todavía tiene que venir. Y pues Gok y Magok serían derrotados por este Mesías que vendría en el futuro, en la Tierra, ¿no? ¿Y tú qué crees que es Gok y Magok? Yo creo que puede ser una tierra que existió o incluso que existe. Ya sabemos que hay tierras desconocidas, ¿no? Es decir, hoy en día, o sea, tenemos un mapa que en los mapas antiguos hay zonas muy diferentes a las que hay ahora. Se habla de islas, por ejemplo, que ya no existen, ¿no? En el mapa de Urbano Monte, famoso mapa, pues aparecen islas como High Brasil que ya no existen. Se dice que se hundieron o no sé, algún reset o algo así. Pero Gok y Magok, que aparece en este mapa de Saúl, por ejemplo, podría ser perfectamente una tierra que existió y ya no existe o que todavía existe pero está como en los límites de la Tierra, estos inexplorados, ¿no? Quizá, no sé, la Antártida o el Ártico, en el norte, no sabemos muy bien qué son los límites de la Tierra porque no podemos explorarlos, ¿no? O sea, no nos dejan mucho. No nos dejan. No nos dejan y hay condiciones climatológicas que lo impiden también, como en la Antártida, ¿no? O sea, te puedes adentrar hasta cierta distancia. Luego ya, ¿cómo haces para conservar el combustible, para alimentar a la tripulación? O sea, que de forma natural también se impide llegar, aparte que hay ejército también en estas zonas, ¿no? Pero fíjate qué curioso, que parece que vivimos realmente en un hábitat completamente hermético, cerrado, estacionario, pero si analizamos los textos más antiguos del mundo, como el libro de Gok, ahí se dice directamente que hay una serie de brechas en el cielo por donde pueden entrar y salir ciertas entidades, los ángeles, que diría él, por ejemplo, y que también hay una especie de ventanas, ¿no? O brechas, llamémosle como, más o menos, como agujeritos por ahí, que pueden entrar, penetrar incluso agua, ¿no? Esto lo comenta Enoch. Y yo me pregunto, y esta pregunta va para los tres, ¿podría ser que, así como en el cielo hay diversas compuertas de entrada y salida, ¿podría ser que también bajo tierra las hubiera? ¿Para poder salir de estos continentes que nosotros habitamos para ir a otros y no tener que cruzar esos muros y toda esa dificultad? Quizás el mundo intraterreno es una de las muchas salidas que habría. ¿Qué os parece? Si nos basamos, perdón, si nos basamos en que también está prohibido, igual que está prohibido ir en línea recta hacia la Antártida y hacia arriba, el Ártico, también está prohibido horadar más de, creo que son 12 kilómetros, que es el máximo que se ha horadado. Es decir, si nos han prohibido eso, cuidado también. Eso me da a mí que pensar. Y vi unas imágenes, no sé si las visteis vosotros, de unos señores con un batiscafo y tal, que llegaron a un punto de profundidad donde vieron como una especie de playa allí dentro, digamos, de lo que era... ¿Habéis visto esas imágenes? No las he visto, pero me suena, me suena. Las censuraron después y tal. O sea, como que chocaban y una especie de playa, una cosa rarísima, una playa dentro del océano. Una cosa rara. Sí. Disculpen que meto, esa es la expedición. Adelante, Martín. Adelante. Mike DeGruy hizo esa expedición cuando fue que se encontró una playa debajo y se encontró una especie de agua, una especie de líquido que era diferente. Que es básicamente, a ver, si relacionamos las cuestiones del firmamento con los de abajo, que arriba se dice las aguas de arriba, podría ser una especie de este tipo de líquido que valga la casualidad. Mike DeGruy, después de mostrar esa expedición de haber llegado al fondo del océano, él tuvo un accidente de helicóptero. Después de esa expedición. Le modificaron la salud, vamos. Exactamente. Sí, además fue sospechoso, ¿no? Porque estaba grabando unos documentales, creo que era Blue Planet, para la BBC, y sí, sufrió ese accidente. Poco después de salir con esto que dice Martín, ¿no? De encontrar este lago debajo del océano. Que él tocó, él iba con un mini submarino, y él, o sea, se ve en el vídeo, está en uno de mis vídeos, lo colgué, ¿no? Ese fragmento donde sale Mike DeGruy explicándolo en persona, y dice, sí, es que chocamos, rebotábamos contra este límite debajo del océano, ¿no? La explicación oficial a este fenómeno es que, bueno, la concentración de la sal hace que tal, pero, hombre, tan bajo en el océano, y que después de eso falleciera, ¿no? Un accidente extraño, extraño helicóptero, a uno le da que pensar, ¿no? Es como dice David, si hay un límite, si hay límites también abajo, tiene que haber un límite, ¿no? Seguramente. Y eso está prohibido. Nadie volvió, nadie volvió, y nadie pudo atravesar, ni saben que ahí después de eso. Claro, claro, el tema es... Lo máximo que se ha horadado han sido los rusos, 12 kilómetros, ya digo, en tierra firme, ¿eh? ¿El pozo cola? Sí, el pozo súper profundo de cola, sí. Pero fíjate que... Es poco, es muy poco eso, ¿eh? Poco, claro. 12 kilómetros, bueno, es la altitud que alcanza un avión comercial, 10-12 kilómetros, pues, para abajo. En realidad, claro, es que luego te enseña el problema de esto, es que luego te enseñan dibujitos CGI del núcleo de la Tierra, ¿no? O sea, te dicen, no, en la Tierra hay un núcleo incandescente y tal, bueno, ¿cómo lo sabes? No, bueno, ondas sísmicas, vibraciones y tal, un poco suponer, ¿no? Que hay ahí. Pero todo es fe, fe dogmática. Pero si tú dices, bueno, vamos a intentar verlo desde otro punto de vista y vamos a intentar, pues eso, mesurarlo, estudiarlo. Ah, no, no, no hace falta, ya está estudiado. Yo recuerdo una de las primeras veces que con un amigo que nos decía que nada, que eso de la Tierra recta, nada de nada, yo recuerdo que nos hablaba en el Museo de la Ciencia, el péndulo de Fucall, y yo decía que no, que eso nada. Y, ¿sabes? La primera respuesta que me dio fue ¿y tú sabes más que los del Museo de la Ciencia? ¿Ves? Ahí veis un poco el... Esa es la idea, ¿no? No hace falta que cuestiones nada que ya están ellos para decirte lo que tú tienes que pensar. Básicamente. Y así es como vamos. Y así es como uno jamás podrá avanzar o pensar por sí mismo. Como decía el amigo Fresedo, usar mi cerebrito al margen de la metodología. Entonces, bueno, otra cuestión que quería hoy también abordar con todos vosotros, que sé que tenéis muchos datos. Hay un tema que me preocupa bastante es el tema de los viajes a Marte y la conquista espacial. Sabéis que Elon Musk y toda esta peña, la NASA, etc., etc., sabéis que ahora hay muchas, muchísimas compañías que están metidas en esta cuestión. Y ya últimamente me leí un reportaje que decían que realmente ya se están preparando viajes a Marte. O sea, la idea es ¿cómo lo van a hacer esta gente todo esto? Yo creo que van a recurrir a una especie de técnica mind control. Ahí lo dejo. No sé vosotros qué pensáis. Usando un poco la imaginación, ¿cómo pensáis que lo pueden hacer esto? Bueno, Elon Musk, a ver, partimos de la base que es... Elon Musk es el que dijo parece tan real que es fake, ¿no? Cuando lanzó el Tesla al espacio, el coche este rojo famoso, al espacio, que la gente empezó a decir bueno, eso parece fake, un poco raro tal. Y, joder, sí, sí, es que es tan real que parece fake, ¿no? Una frase que dejó a la gente un poco perpleja. Pero Elon Musk es que es un personaje curioso. Yo creo que él cree que está yendo al espacio con toda la inversión que ha hecho en SpaceX, etc., pero... ¿Tú crees? ¿Crees que él no lo sabe? A ver, hay dos posibilidades. O lo sabe, sabe que es todo un... O no lo sabe, él pone el dinero porque él no ha ido al espacio. O sea, igual que Jeff Bezos, ¿no? De Amazon o el de Virgin Galactic, o sea, ninguno de ellos ha ido al espacio realmente, ¿no? Hostia, a mí me cuesta, ¿eh, Oliver? Ya, ya, pero digo, hay dos posibilidades. Uno, ponen el capital y ellos creen que sus trabajadores y eso van al espacio y todo esto, son los cohetes y todo o saben perfectamente que, bueno, pues puede ser un circo y que ya saben la verdad absoluta de todo esto. Sí, pero por ejemplo a mí me diga Richard Branson que lo metieron ahí el trasto ese diciendo que habían llegado al espacio, ¿te acuerdas? Sí, el de Virgin Galactic. Bueno, el de Virgin Galactic, Richard Branson que fue el de Tubular Wells con Mike Goldfield que fue así como empezó con una tienda de segunda mano de discos, fíjate, así empezó. Dime, dime. Digo, el Richard Branson lo llevaron arriba, o sea, él voló en... Ah, sí, sí, él se subió al aparato de Virgin Galactic. Me acuerdo de hacer un vídeo de ese vuelo que era un superavión, pero que es que ahí está el truco, dice, ¿han llegado al espacio? Pero no, porque la línea de Kármán esta de que separa el espacio y la atmósfera terrestre y tal, los científicos oficiales la sitúan en 80 kilómetros de altitud, algunos 100, pero claro, el avión no llegó ahí realmente, ¿sabes? Entonces, hay titulares engañosos también cuando sucedió eso. ¿Ha llegado al espacio? No, en realidad no. Yo tengo un buen amigo que es un buen amigo, un tío honesto, Miguel Ferrero, que está haciendo unas casas que las están preparando ahora para ir a Marte y ponerlas ahí en Marte, ¿no? Y el otro día le decía, Miguel, por favor, está bien, ¿vale? Esas casas seguramente las podremos montar por aquí, por la Tierra, pero no estés pensando eso, ¿no? Quiero decir, Elon Musk, por ejemplo, con los coches eléctricos, ya sabía, o sea, quiero decir, cuando hablamos de una empresa en grande, Oliver, te lo comento a ti un poco, el concepto es que aunque tú seas un pardillo, tú solo pongas el dinero, oye, tienes un equipo financiero, jurídico, que se lo miran todo muy bien, ¿no? Entonces, esto sería como decir que el amigo Bill Gates, pues no sabe, o sea, solo pone el dinero y no sabe lo que va a pasar con aquellas cosas, ¿vale? Yo lo veo un poco así. Mira, cuando hicimos la cumbre de exopolítica y eso con el, creo que estabas tú también, parceriza Oliver, incluso con Bebón, tuvimos que tirar marcha atrás, piensa que allí tuvimos al comandante, sargento mayor Bob Dean, por ejemplo, pues diciendo, pues explicando cuando había gente y enseñando imágenes de Marte, ¿vale? O la Laura Magdalena Eisenhower, que también creo que, David, tú también lo has conocido, que te hablaba de la alternativa 3, que era, pues bueno, dejar esta tierra e irnos para allá, ¿no? o Andrew Basiago, toda esta gente que decían que habían estado en Marte y vuelto. Yo, desde luego, bueno, tú igual, ya no nos lo creemos. Yo ya no me lo creo, pero claro, en su día nos lo creímos y tuvimos que recorrer también ahí, ¿no? Porque, hombre, era un gente que, que jolín, que los invitamos a venir, les invitamos a venir, y ellos vinieron aquí dando su verdad y oye, nos la comimos todos enteros, entera, ¿no? Entonces, él lo sabía o no. Yo no estuve ahí, no estuve yo, Miguel. En la cumbre de exopolítica. Bueno. A ver, esas imágenes, perdón, esas imágenes de Marte, o sea, después se habían mostrado que eran de parte del desierto de México. Ahora, lo de Elon Musk, ahora quiero dar un comentario antes que nos llamo el tema, me parece que es como una contraparte de lo que podría ser la NASA, porque a ver, siempre está el bueno y el malo, la parte y contraparte. Él siempre fue la NASA, no había nada que sea como una contraparte que diga bueno. Entonces, ahí que pusieron SpaceX, y ahí te viene Elon Musk. Ahora, no pueden hacer como la NASA que no te muestra nada verídico. Entonces, te muestra los autos eléctricos, los avances tecnológicos, por un lado, que los puedes ver, los puedes comprobar, los utilizas, entonces, si eso es real, la otra parte de los satélites, de los SpaceX y demás también va a ser real, es una contraparte. Pero esa imagen, en la parte... Como capitalismo y comunismo y tal. Sí, pero fíjate, a lo que iba, que Elon Musk, por ejemplo, también tiene que saber que el coche eléctrico es una trampa tremenda, una trampa para radones. O sea, ahora mismo, en este fin de semana, colas y colas de coches eléctricos, en Valencia, que no podían cargar. O sea, que es que, bueno, es que los están... O sea, los servicios técnicos de Tesla van con diésel. ¿Vale? O sea, no hay más preguntas, señoría. ¿Sabes? O sea que... Y esto lo conozco bien por el tema del coche de aire y todo ese tinglao que lo estudié bien. Entonces, él ya sabía que el coche eléctrico ni aguanta, ni se... No se sostiene. O sea, va a ser una trampa para ratones en las que vamos a caer todos y de esa forma nos van a quitar el coche real, el coche el que aguanta, el que con 30 litros podemos tener autonomía, no el que... No el eléctrico que no tienes autonomía ninguna. Estás perdido en cualquier parte. ¿Sabes? Entonces, si él ya sabía esto y se ha posicionado económicamente con este tema, pues a ver, estoy contigo, Martín. Es la contraparte, es como ya digo, comunismo y capitalismo, como muchas cosas que tenemos la cara A y la cara B, pero todo está gobernado por lo mismo y todo lo plantea por lo mismo. Exacto. No, es el de Neuralink, no nos olvidemos. Ahí está, ahí está, por eso la pregunta que os hacía a los tres sobre cómo lo van a hacer para que la gente se crea que ha estado en Marte. Ahí tienes la respuesta, Neuralink. Y eso será fácil. Claro, 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 claro. Pero el hacernos ver que han estado en Marte será súper fácil, pero si mira tú con la luna que cantaba, pero vamos, que se cantaba y se la ha comido todo el mundo. Más que una almeja. Ya te digo, y todo el mundo se la ha creído, o sea, menos cuatro que, qué hombre, que vimos al astronauta con cuatro... Cuatro conspiranoicos. O sea, cuatro conspiranoicos y ya está. Y oye, ha llovido de entonces, o sea, vamos, las evidencias, bueno, a mí me hace mucha gracia cuando borraron los discos duros porque no tenían espacio. Hostia, oh, es muy fuerte, sale un tipo de la NASA, no sé quién es ese tipo, pero el pobre debió de tirarse de los pocos pelos que tenía porque daba pena, ¿no? Decía, no, es que sí, regrabaron encima y lo borraron. No. Ah, no, y dice, es que ahora ya no tenemos la tecnología que teníamos en 1969 para ir a la luna. La madre... Don Petit, creo que era el que decía eso. Esto tiene más tecnología que todos los ordenadores que tenían dentro. Teníamos la tecnología pero ya no la tenemos. Bueno, igual sí, porque recordemos que aquí se hicieron cosas antes que no se podían hacer ahora. Ya no hablo solo de pirámides sino de edificios. Igual me voy de tema un poco ahora, ¿no? Pero yo siempre me hace mucha gracia ese hotel que hicieron en Barcelona porque yo una de las trabajos que he tenido ha sido construir hoteles, ¿no? Y hemos construido grandes hoteles, el Barcelos Sanz, el Illa Diagonal, varios, entonces cuando me dicen que se construyó un hotel en Barcelona de 300 habitaciones en 53 días, bueno, a mí me entra la risa porque es que con 53 días no cambias ni la moqueta de una planta. O sea, que es que eso es increíble. Con lo cual, oye, igual sí, teníamos una tecnología que ahora ya no tenemos. Pero, a ver... En cierta manera tenía razón Don Petit, ¿no? Si habla de siglos o milenios atrás, igual había una tecnología. Pues eso digo. Acá volvemos al tema de Tartaria y toda la tecnología que se veía, los aparatos que eran mucho más avanzados. Había una especie como de monopatines, no sé si vieron, una especie de motos y un montón de cuestiones que ya no están más. Las torres, obviamente, ni hablar. Ahora, les quiero hacer una pregunta que ustedes están más especializados puntualmente en esto, que ahora el 8 de este mes hay un eclipse solar que va a ser muy, muy fuerte. en cuanto a los eclipses y lo que ustedes consideran, y esto quiero hablarlo acá, el tema de los orbes oscuros. Y se habla que son los que verdaderamente podría ser que provocan esto. ¿Qué consideran ustedes sobre los eclipses desde este... Oliver? Bueno, los eclipses, yo he lanzado varias teorías al aire, por ejemplo, una es que se trata de orbes celestiales que no se reconoce en la ciencia oficial. Hablamos de las culturas antiguas Rahu, el sol negro, por ejemplo, los nazis lo decían y tal, Schwarzschule, orbes que estarían tapando la luna y el sol durante estos eclipses, ¿no? Porque la explicación oficial es que hay una alineación perfecta de la Tierra, bola, CGI, NASA, la luna y el sol, entonces provoca que casualmente haya este eclipse perfecto que vemos en el cielo, que son ciclos, por otro lado, curioso, que se repiten año tras año, que nos dicen que venimos del Big Bang aleatorio, bueno, hay ciclos, ¿no? Cada año que se repiten y los eclipses, bueno, creo, sinceramente, que podría haber orbes en el cielo, algo en el cielo que los tapa, los tapa. Sí, quiero hacer un matiz porque, bueno, un amigo me dijo, David, tienes que ver una serie en Netflix buenísima, tal, y me puso el tráiler, el problema de los tres cuerpos, aguanté 25 minutos, la quité y dije, no la voy a ver, no me interesa. Es apología de los científicos, los ponen como dioses, a los que tenemos que arrodillarnos y reverenciarlos, ya los victimizan desde el minuto uno que sale un tío ahí que, bueno, lo sentencian y tal y hablan, hablan como, como los, como si Moisés bajara de la montaña y dijera, el Big Bang es la teoría, vamos, es un hecho, o sea, ya te dicen, no es una teoría, el Big Bang es así, fue así, o sea, yo cuando ya vi eso ya dije, uy, 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 luego se van unas chicas en el bar y le dicen un chico simple, común, y le dicen que son científicas que trabajan con no sé qué, de ondas y tal, y para que todos digan, oh, los científicos son dioses, entonces, bueno, yo ya vi eso y dije, mira, no me interesa, ya veo quién está detrás, ya lo he visto, ya veo quién está manejando todo esto, ahí me callo, no quiero daros paso a ver qué opináis y no sé si habéis visto esta serie, no, pero, no la habéis visto, bueno, pues no, no os la recomiendo, ya no la ahorras, ¿no? Lo de las, lo de las, lo de los eclipses, pregunto, porque es importante que, que estemos cada uno pensando y adelantando, avanzando en un camino concreto, ¿vale? Yo veo a Oliver muy avanzando en una línea, veo a otros, terraplanistas también en otra línea y a mí me encanta y lo que no podemos caer tampoco es en el dogma nosotros mismos, es decir, en que lo mío es lo que es, ¿no? Entonces yo abro a todo, ¿no? Abro a todo, entonces, claro, yo soy de la forma de pensar después de valorar, grande es, de hablar con unos y hablar con otros, de que todo depende de ese sol negro que hay debajo, que ese sol negro lo que hace es que proyecta la luna y proyecta el sol, con lo cual la luna evidentemente no es una roca, no brillaría así, es plasma, ahí viene el tema de que se proyecta la mapa del mundo y todo esto y tal y el sol, pues otra cosa exactamente igual, es más, hay fotos de ir a 30 kilómetros de altura y de golpe no hay estrellas y el sol y la luna se ven abajo, se ven por abajo. Exacto, y añado una cosa más, añado una cosa más, hace poco estaba leyendo un texto sumerio antiquísimo y ¿sabes lo que decía? Dice, cuando aún los dioses, a los grandes dioses de Anunnaki no existían, dice, en la época en la que la luna no estaba y el sol tampoco, la oscuridad cubría todo. O sea, hubo una época en que no había ni sol ni luna. No. Igual, acá una pregunta, porque en antiguas civilizaciones si algunos mapas se veían, el otro día estaba hablando justamente con Libertalia también sobre esto y se ven dos, no uno, sino dos, una especie de orbe oscuro que sería negro, completamente negro y uno más rojizo, que no sé si ustedes habían hablado sobre mapas que se hablaba justamente sobre esto. Sí, bueno, con Libertad, le hemos hablado bastante, acabo de hablar con él ahora hace un momentito también, pero del sol, de esto que tú dices, no. A ver, la teoría de que hay uno, que es un orbe oscuro que tapa la luna y el sol, a mí me cuadra más que la versión oficial, que es que te quieren hacer creer que es una alineación mágica perfecta, producida aleatoriamente, por cierto, según la versión oficial, o sea, a mí me cuadra más que sea un orbe, ¿no? Pero el tema que mencionaba Martín, el eclipse este del 8 de abril, ¿tenéis alguna idea de...? Oye, que han lanzado un estado de emergencia y todo. Claro, claro, avisos, sorprenden clases, sorprenden clases, sorprenden trabajo. me parece que es en Ohio, ¿no? Hay un pueblo, una ciudad no muy grande que dice que ahí es la zona del mundo donde se va a ver mejor y se prevé que va a haber un tráfico y un colapso de gente, de turismo, terrible. Yo no sé hasta qué punto, esto en España es impensable, pero bueno, Estados Unidos ya sabéis. Que no sé si se va a ver desde... Bueno, sí, claro, se tendría que ver desde todo el mundo. Dicen que no, que solamente de ahí y parte de México, me parece, también, que se va a ver bastante bien. Pero... Puedo que sepas de lo mismo, David, del tema de hacer miedo, ¿no? Porque siempre se relacionan los eclipses con grandes catástrofes. No sé si se ha relacionado o si se ha querido relacionar o si se ha aprovechado de... Y es poco, ahí entraría la numerología y la astrología, ¿no? Pero puede ser... Piensa que todo lo que sea que la gente se aterrorice, les va de coña. Vale, les va de coña. Uy, uy, eso está claro. Pero bueno... Perdón, David y Miguel, sobre todo ustedes que tienen más experiencia, les hago una pregunta. Nunca había visto tantos eclipses... Nos ha dicho más viejos, ¿eh? Como es joven. No, 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 De forma sutil. De forma sutil. Ustedes que, bueno, habrán visto, nunca había visto tantos eclipses y tantos fenómenos astrológicos como se están dando últimamente, al menos del 2020 en adelante. Y eso vamos viendo que va de la mano justamente con cambios internacionales, mundiales, y no hablo de cuestiones políticas, hablo de cuestiones que se van sintiendo. ¿Ustedes, antes, habían visto esta cantidad de fenómenos con esta magnitud? Habría que mirar, habría que hacer una estadística o algo, no la he hecho. Habría que hacerlo, sí. Pero podría ser más fácil otra cosa, ¿eh? Fíjate que el día 11, por ejemplo, los días 11, el 11 de septiembre, por ejemplo, pasan tantas cosas siempre y todas pasan el día 11. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que pasan porque es el día 11 o hacen coincidir el día 11 para que pasen estas cosas? ¿Por numerología para darles, no sé, más fuerza? Sí, sí, no, ahí está, ahí está. El día 11 es tremendo. Lo que sí que hay es un aumento de meteoritos, entre comillas, ¿no? Yo lo he visto en los últimos años, no sé vosotros qué recordáis, pero yo veo en los últimos años un aumento de meteoritos peligrosamente que se acercan a la Tierra, ¿no? Eso es lo que ponen siempre en el titular. Siempre. Y si esta noticia es repetida o lo van haciendo cada mes o cada semana. Ahora hace poco, hace pocos días que pasó también un meteorito por aquí en la zona este, ¿no? De Cataluña, Valencia, me parece. Y ha salido, pues... Bueno, dijeron que era un misil. No, primero, primero dijeron que era un misil. Después dijeron que era un ovni, la gente. Las autoridades no, han dicho que es un meteorito y tal. Pero hay una cosa ahí que me gustaría trasladar esa pregunta a Martín y a Oliver. ¿Qué son esos fenómenos luminosos que llaman meteoritos? Claro, es que ese es un enigma también como el tema de los eclipses, ¿no? Yo he llegado a la conclusión, leyendo textos antiguos, que podrían ser seres celestiales, espirituales, que se manifiestan durante un breve periodo de tiempo y vemos esa luz, ¿no? Temporal, dura unos segundos, y lo que luego se apaga. Realmente, la historia oficial dice que son rocas espaciales, pero nunca se ha grabado, ¿eh? Como una roca impacta contra la Tierra. Sí que se ha grabado luces, vibraciones cuando supuestamente impactan, que hay como una especie de terremoto, explosión. Claro. El problema es que... La roca impactando y tal. Claro. Vemos siempre eso, ¿no? Vemos, sí, nos cuentan esto y todo, bajando la cabeza. Ha sido un meteorito, no sé, bajando la cabeza. Sí, lo ha dicho el científico de tal, y aquí se acaba el debate, bajando la cabeza. Pero, si nos vamos a los hechos, amigos, no hay nada. Es decir, nos quedamos en nada. Entonces, claro, tenemos todo derecho a sospechar y a cuestionar y a dudar. Y luego, pues, está el tema de la teoría. Eso sí, es también bastante interesante, que habré leído por ahí, de que la cúpula, no sé si la habéis oído, podría ser de diamante. Esta es nueva, no sé si la habéis oído nunca. Que la cúpula podría ser como un material de diamante y que lo que vemos, como nos dicen que son meteoritos, que hacen así, son restos que de vez en cuando se desprenden. Esta es otra de las teorías. la teoría es que son partes del domo que se desprende a cúpula o a celeste, firmamento que se desprende, ¿no? Esto es porque salen películas como los juegos del hambre, ¿no? Que se hay una grieta en el cielo y cae trozos de metal. Y si es primado negativo. Claro. Claro, esto iba a decir, por cierto, este fin de semana fui a ver la de Godzilla versus Kong al cine. Hacía mil años que no iba al cine y bueno, fui porque me dijo en una charla que tuve con Enrique hace poco y me dijo que, o sea, me enseñó que en la primera peli de Kong versus Godzilla había una parte que salía el domo. O sea, Kong está encerrado en un domo, ¿no? El concepto de cúpula de bóveda celeste. Kong está encerrado en un domo y me enseñó como diferentes escenas donde salía como el domo, ¿no? Entonces dije, vale, voy a ver esta nueva al cine y efectivamente sale otra vez el domo. O sea, hay una escena que lo grabé con el móvil que salen como tocando una especie de límite como un campo energético y en sí es un campo bioeleo o algo así, dicen, ¿no? Y luego una escena al final de la película que salen rompiendo el cielo. O sea, uno de los, no sé si Kong o Godzilla, uno de estos tira como una llama y se rompe el cielo y acceden a un mundo superior, un mundo espiritual. ¡Guau! Tremendo. El primado negativo como dice nuestro hermano y amigo Enrique. Pero fíjate, Oliver, que creo que esto lo dice hace muchos años Hillary Clinton. Eso iba a decir exactamente y justamente relacionarlo con el tema de, por ejemplo, la película Los Juegos del Hambre y Hillary que hablaba sobre romper y como que pronto lo iban a hacer. Que también se hablaba, hablaba también sobre, había un documento que se había desclasificado sobre como revivir gigantes o algo así. No sé si lo oyeron, si lo vieron, que venía de la mano con eso. ¿Qué podría pasar en una ocasión en que realmente se rompiera el firmamento? Bueno, luego está también la serie de Stephen King, la... Under the Dome. Under the Dome. Under the Dome. Sí, 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 sí. Que la vi toda, la vi entera esa porque, bueno, me parece muy divertida pero también era ya muy exagerada, ¿eh? Ya no sabían ya ni qué hacer en cada capítulo. Pero bueno, dentro de todo, ahí está un primado negativo tremendo. Yo dentro de este primado y para ya pasar a otro tema de lo que decías de los meteoritos, no sé a quién, no sé si fue Libertalia o Iru o alguien así, hice esa pregunta, ¿no? Y comentaron, creo que fue Libertalia, comentó de que todos los gases que se están yendo hacia arriba llega un momento que se pueden incluso materializar y hacer incandescentes y entonces eso son y no otra cosa los meteoritos. Digo eso. Sí, esta es otra teoría que se cristalice, ¿verdad? Se cristalizan y entonces caen y tal y cual. Pero es verdad que el tema de los meteoritos es un tema recurrente que lo vamos a ver, como dice Oliver, muy a menudo, está pasando mucho, pero porque recordar que el Blue Bean está, pues bueno, primero vendrá la invasión extraterrestre y luego el meteorito. Les viene muy bien para hacer un enemigo común a toda la humanidad, nuevo orden mundial, ¿no? O sea, todos juntarnos por un enemigo común y externo, ¿no? Como ha sido el terror tal antes, luego ha sido las cosas estas que nos pasan de salud y siempre el enemigo es externo porque es un enemigo que no puedes vencer nunca, está ahí eterno, no lo matas. Muy bien, muy bien. Entonces, correcto, correcto. Lo que me gustaría agregar a lo que dice Miguel es el tema de que el Blue Bean está, lo hemos visto, lo conocen, pero también está la parte que no es Blue Bean, es decir, no todos los fenómenos que vemos o que están son Blue Bean porque, por ejemplo, en la antigüedad había una parte, no me acuerdo, si es de 1500 y pico que se llama La noche de las carrozas de fuego o algo así, que hay una pintura que lo muestra, que justamente se hablaba de una noche en la que hubo una cantidad de fenómenos de que hablaban, de carrozas de fuego, está la pintura. ¿El de Alemania? ¿El de Alemania? Creo que sí, que tiene como colores rojos y azules, la pintura, como estas carrozas de fuego, no sé si lo vieron. Puede ser esa. Y en ese momento el Blue Bean no estaba, entonces es como también diferenciar entre lo real y lo Blue Bean. Estoy de acuerdo, es que hubo un tiempo que se veía muchas cosas en el cielo, que ahora no se ven. De hecho, el cielo estaba lleno de cepelines. A lo mejor vamos a tener que llegar a un momento que vamos a tener que hacer como los celtas que tenían a los druidas, los magos, los hechiceros y los administradores de la justicia para que nos digan, como sensitivos, nos digan qué estamos viendo en el cielo. Y ahí empiecen así, sí, no, este es Blue Bean, este olvidado. Debe quedar poco ya, si hacen algo tipo Blue Bean e invasión fake alien, yo creo que debe quedar poco ya. No sé si cuando todos tengamos el Neuralink implantado nos harán ver cosas, no sé. Salió una noticia, Oliver, que ya tenían la tecnología para que tú fueras andando por la calle y oyeras una voz dentro de ti que te dijera ¡Hostias! Eh, gírate a la derecha para que vieras un escaparate. Cuidado, eh. O sea, eso, con lo cual, si dentro de tu cabeza te pueden llamar ¡Eh, hola, soy el que sea! Pues imagínate, imagínate eso y súmale las imágenes, la tecnología que tienen mucho más avanzada de lo que nos pensamos, ¿vale? Pues imagínate y más la inteligencia artificial. Por eso, claro, por eso, fíjate que pueden hacer que, hacerte creer, hacerte creer que has estado en Marte. Claro. Es que, claro, con la inteligencia artificial, que ya hay gente haciendo vídeos, o sea, hay canales enteros en YouTube, además de los temas de los que hablamos, de historia, misterio y tal, que son todos hechos por IA. O sea, la voz es procesada con chat, etcétera, el guión, todo es por IA. Entonces, no está fuera de cuestión que en unos años, no sé cuántos, pero en unos años nos hagan creer que están en Marte, que bajan aliens, etcétera, mostrándonos imágenes generadas por IA. Porque ya, o sea, yo vi un vídeo ayer que me dejó alucinado, una mujer hablando, es que parecía real, pero era creada por IA. Y parecía real. O sea, quiero decir, ya te engañan. Sí, están despidiendo locutores, están despidiendo locutores y poniendo locutores virtuales. Claro. Imagínate. No quiero decir el nombre, pero la princesa, lo que está pasando con cierta princesa, que vayas a ver y muchas, muchas personas están dudando si realmente siguen este plano. Es decir, si no la limpiaron ya. Claro, claro. Pero fíjate que si han llegado hasta donde han llegado con la conquista espacial y todas las mentiras que hay detrás, lo que ha dicho Oliver es que puede ser muy posible que nos metan ya un nuevo capítulo en toda esta historia en donde nos digan que sí, que sí, que ya vienen los aliens, que vemos aquí alienígenas, de todo. En plena era digital son capaces de hacernos ver lo que ellos quieran y más si llegan a meterse dentro de nuestro cerebro. Ahí ya, bueno, es como las ondas de un móvil pueden hacerte oír voces, lo que sea. ¿Y el camino de ojos? Ah, perdón. No, no lo digo, sin contar con los clones, cuidado, porque cuántos años hace, ahora los antiguos vamos a decirlo, de la oveja Dolly. ¿Os acordáis? de la oveja Dolly. Sí, yo sí, yo sí. ¿Cuántos años? ¿20 años? ¿30? ¿30? ¿40? ¿30? ¿1996? Bueno, pues 30 años, ¿no? Más o menos aproximadamente. Vale, en 30 años no ha habido ninguna, es como lo de la luna, no hemos ido más a la luna, no ha habido ningún avance más por ahí, perdón. No, la luna es un chiste. Un chiste total. Es un sketch. Bueno, menos de dos años. Claro. Sí. Bueno, bueno, yo dejaría el tema aquí. Hemos hecho un poco de rascar la superficie, rascar la superficie, pero ha sido muy interesante porque hemos empezado con el tema de cómo salimos de aquí, si hay alguna salida. Vuelvo a reiterar, si hay alguien que quiera aportar algo más, Martín, ¿tú crees que podemos salir de aquí por arriba para abajo o por los lados? Por los lados. A mí me parece que por los lados por eso está tan militarizado. Yo creo que en la Antártida deberíamos hacer una expedición urgentemente, hacer lo necesario y ver qué se puede hacer porque, a ver, van y vienen cuando los presidentes se sumen, van, vienen, hay cualquiera raras. Para mí deberíamos, y la tecnología existe hoy para soportar esos periodos. Mismo se habla de la Segunda Guerra Mundial, no quiero decir bien qué, pero que se fueron más allá por la Antártida. No es que vinieron a Argentina, sí, algunos sí, pero muchos otros vinieron a Argentina porque lo más cercano es la Antártida y para allá se fueron a otros lados. Con tecnología que ellos tenían que hoy en día al menos públicamente no está. Me ha parecido que estabas insinuando que se hacen reuniones diplomáticas en la Antártida como un intercambio de embajadas con otras razas. No sé, no sé. Van a dar cuentas a alguien, van a dar cuentas a alguien. En Google Maps hay una, ustedes vieron que se puede avanzar con los años, viendo con Google los años la parte de la superficie de arriba. Bueno, en la Antártida hay una parte que hay, no sé si es 2008, 2009, no me acuerdo bien los años puntuales, pero que se están haciendo ciertas bases como subterráneas en la Antártida y a medida que van pasando los años la van tapando, pero que está, está porque la entrada se sigue viendo que es minúscula, no sé si la vieron. Yo tengo que decir que entrevisté el otro día a un uruguayo, Hebel Lavekia, que bueno, él me planteó y me enseñó imágenes con sus fuentes, ejército ruso, que además las tiene guardadas, son dos terabytes de imágenes, yo le ofrecí que si las quería mandar por seguridad pues que lo hiciera y estamos hablando de Antártida, una vez pasado ese hielo, empezar a ver ríos, lagos, agua dulce y vegetación y se ve en la imagen y yo esas me las creo. Ya digo que todo esto, no vamos a caer en el dogma de que esto es lo real y lo demás no, pero tenemos que especular si queremos llegar a alguna parte, no vamos a hacer como los de la Tierra que nos dicen que dentro hay magma y guardado y ya está. Dentro de la bola que gira, otra bola que gira dentro. Exactamente, pero yo eso lo vi, lo he estado viendo, lo entrevisté el otro día y creo que merece la pena seguir esa línea investigándola porque me parece a mí que como dice Martín yo estoy de acuerdo, por los lados sí, por arriba me parece que no y por abajo lo veo bastante difícil. Como no salgan los que habitan dentro y te acompañen y te cojan de la mano. Además, no me gustaría nada ver los que habitan dentro porque tienen que, no sé por qué. Depende. No, prefiriría los que están más para arriba si hay alguno. Bueno, ojo, arriba pueden haber también cosas, ángeles caídos. Cosas feas, según los libros de Nock. Según Anton Parks dice que hay una raza de seres que se llaman los Amarji, que son buenos, dice, son buenos, mitad raza león, en fin. Yo como decía Salvador Freixedo, David, que es amigo de los dos, decía, mira, aunque tú vivas en un bloque de pisos y todo el mundo sea bueno, como haya un chorizo, cierra la puerta que el chorizo es muy activo. El chorizo es activo, sí. Bueno, muchísimas gracias a todos por esta charla. Cada uno ha aportado lo suyo. Muchas gracias, Martín, de verdad. Recomendamos a nuestro público de Rimbell que te siga también en tu canal Noticias Ocultas X. De verdad, de corazón, gracias. Y esperamos otro día tenerte aquí. Gracias, gracias. Gracias a los tres por estar acá, por la invitación. No es muy fuerte este tema que digamos, pero encantado de aprender, de escucharlos. Gracias a todos. Bueno, Oliver, para mí, por supuesto, un honor tenerte aquí. Espero tenerte más veces, amigo. Gracias. Muchas gracias, David. Claro que sí, siempre salen charlas súper interesantes. Exacto. Y Miguel, que es el maestro de ceremonias, pues, como siempre, muchísimas gracias de nuevo, amigo Miguel. Y gracias, de verdad, bueno, a Oliver, para mí, ya sabe quién es, para mí. Y bueno, Martín, qué sorpresa cuando he visto su canal. Tremendo, tremendo canal tiene, impresionante, habla de todos los temas. Le pasa como a mí, se meten todos los charcos, me parece. Claro. Pero bueno, en fin, ahí me ha encantado, me ha encantado y ya me he suscrito en todos tus canales y de verdad que un gusto también estar con él. Hay que... Gracias por la invitación, David. Claro, hay que darle fuerza a la juventud, máximo que podamos. David, ¿puedo proponer a Libertalia para la próxima? Hombre, claro, Libertalia es tremendo, es tremendo. Yo le digo, yo acabo de hablar de la hora. Fíjate que le han invitado al WordCast, es el podcast ese, tremendo, ¿no? Ah, sí, a mí también el otro día me contacto, sí, 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 donde fue Enrique ya, ¿no? ¿Dónde fue Enrique ya? De Mr. Tartaria. pues acabo de hablar con él, digo, tío, que te han invitado. No, no, no quiero, pero estoy seguro que aquí sí querrá venir. Además, a ti también te conoce, ¿no, Martín? ¿A ti te conoce también? ¿Quién? Libertalia, ¿te conoce a ti también? Sí, sí, que si está viendo esto le pido disculpas que grabamos si nunca edite el vídeo, así que tengo que ponerme ya las pilas con eso. No, no, es un chico muy majo, ¿eh? Tiene valores, excelente, excelente. Y te digo, le han dicho, mira que ahí te podría tener visitas y ha dicho, no, no voy, no voy por, bueno, una circunstancia que omito, ¿no? Pero aquí seguro que le digo y lo tengo. Ha habido mucha polémica a raíz de esos podcasts. Si hace falta, hacemos un vídeo los cinco. Mira, ¿por qué no? Todos aquí, toda la peña. Eso sería increíble. Uy, los malos van a decir, hostia, qué peña de terra rectista se están juntando, Dios mío, cuánto chalado junto. Bueno, nosotros seguimos nuestro camino. Enrique también estaría bien, la verdad. Ah, sí, con Enrique, por supuesto. Los seis, venga, una charla de seis. Así hay tres arriba, tres abajo en el Zoom. Hostia, al final sería esto una cuadrícula, así todos pequeñitos ahí. Yo he hecho azules de 500 personas y sí, son cuadritos pequeños. Sí, todos cuadritos ahí. Bueno, amigos, de verdad, de corazón, muchísimas gracias por este vídeo. Nos vemos, un saludo para todos. Chao. 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 Chao, chao. 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 Chao.